Por decisión del Tribunal 36 de Control de Caracas, el cuerpo del militar venezolano Rafael Acosta Arevalo, muerto hace 12 días cuando se encontraba en prisión y bajo custodia del gobierno de Nicolás Baduro, fue inhumado. Tras la presión ejercida desde la familia, el Parlamento venezolano y distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la mañana de este miércoles se realizó el reconocimiento del cadáver y se procedió a la inhumación por orden de un tribunal penal, según explicó el abogado de la familia Acosta, Alonso Medina Roa. A pesar que los familiares manifestaron su inconformidad con esta decisión, ya que ellos deseaban velar al capitán Acosta Arevalo en la ciudad de Maracay y enterrarlo allá mismo, acto seguido se entregó el cadáver a las autoridades a los fines de trasladarlo acá al cementerio del este de la ciudad de Caracas. Roa señaló que el informe forense refleja la realidad de lo ocurrido sin ofrecer mayores detalles. Lo que refiere fundamentalmente, para resumirlo de alguna manera, es el tema del politraumatismo del cual fue víctima el capitán Acosta Arevalo, por supuesto en el periodo que estaba bajo la custodia del Estado venezolano y particularmente del organismo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los accesos a la morgue de Bellomonte, donde se preparó el cuerpo, fueron tomados desde temprano por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, así como el ingreso al cementerio de La Guairita, un camposanto privado ubicado al este de Caracas. Lo que se puede interpretar es que las autoridades gubernamentales están diciendo, yo lo maté, yo lo entierro, algo así más o menos, y es el Estado quien va a enterrarlo. El ingreso de los medios de comunicación al cementerio fue impedido por efectivos de la PNB y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales. Temprano este miércoles, a través de un video publicado en redes sociales, la viuda de Acosta Arevalo, Gualezuka Pérez, denunció que la morgue de Bellomonte, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, habría incurrido en procedimiento ilegal al procesar la entrega controlada del cuerpo. Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa. La viuda de Acosta Arevalo también comparó este procedimiento con el que ocurrió a principios de 2018 con la muerte de otro opositor a Maduro, el expolicía Oscar Pérez.